Amigos, en estos momentos somos felices porque Nintendo nos ha invitado a su pose 3, es decir, a probar todos los juegos de D3 aquí en Madrid, los de Wii U y los de 3DS, y os vamos a decir qué nos parecen. Amigos, acabo de jugar mis primeras 3 partidas a Smash Bros. para Wii U y estoy flipando. El control es el mismo que el de Genkyo, como podéis ver, están todos utilizando los mandos de Genkyo, los originales, como se debe jugar a Smash Bros., como Dios manda, pero los gráficos no son iguales, ni de coña, no son los mismos. Los gráficos, amigos, son en HD, el pelo de Fox es algo que no había visto en mi vida, el reflejo de la luz sobre el casco y la armadura de Samus es algo impresionante, la verdad es que estoy flipando. Los escenarios también, la antigravedad del escenario de Animal Crossing, cómo se mueve todo, la locura que es eso, o sea, de verdad, el sueño de los fans de Smash Bros. hecho realidad. De verdad, os va a gustar. Smash Bros. Wii U. Bueno, pues yo estoy con Bayonetta 2, con la demo del E3, y la verdad es que es todo lo que esperaba y bastante más. Es acción a lo bestia, súper exagerada y tan divertida como en el juego original del E360. También hemos podido probar el primer Bayonetta para Wii U con los tres personajes, que son Samus, Link y Peach. Y la verdad es que la experiencia mola porque cambia bastante al incluir sonidos de cada personaje y detalles de cada universo. Bueno, estamos jugando a Yoshi's Wall & Wall, que para mí fue sin duda uno de los grandes juegos del E3, con un estilo visual con mucho encanto, que está todo hecho de lana. La jugabilidad es bastante clásica, como los típicos plataformas de Nintendo, pero sin duda yo creo que va a ser una de las bazas fuertes de Wii U para el año 2015. Y, pese a que tenga un tono infantil, va a ser un gran juego, yo creo. Bueno, pues Hyrule Warriors de momento se parece bastante al resto de juegos de la saga Dynasty Warriors, pero con todo el encanto de los Zelda. Batallas multitudinarias con un montón de enemigos, pero tiene puntos bastante interesantes, como la batalla contra el jefe que estamos viendo ahora mismo, que es contra el rey Dodongo, que todos los que hayan jugado a Carina of Time ya sabrán cuál es la forma de derrotarlo y eso me ha parecido un punto bastante interesante. Mirad chicos, Mario volando, para arriba o para abajo, no, que no me he convertido en ningún mago de Mario Bros. Esto se llama Mario Maker y es un editor de niveles en los que yo puedo jugar a crear mi propio Mario Bros. Y además puedo jugar con el Mario Bros. de 8 bits o con el Mario Bros. U, que este es el que tengo aquí puesto ahora. Esto está sobre todo creado para que se comparta a través de mi verse, por ejemplo, y cada uno haga sus niveles, yo me puedo subir unos, bajar otros y casi, casi, casi creemos nuestro propio juego de Mario. Va a ser una pasada a partir de 2015, ya veréis chicos. Bueno, voy a empezar a jugar a Project Ward. Este es otro de las creaciones de Miyamoto, concepto e ideas que estás estudiando para Wii U. Tengo 12 cámaras y tengo que vigilar las 12 cámaras e impedir que los marcianos o lo que sea esto se metan dentro, ¿vale? El juego empieza con una dificultad muy básica, ¿vale? Pero luego... Tengo un montón de extraterrestres metiéndose por todo el complejo. Evidentemente son estadios muy previos, ¿vale? Pero sí que se puede ver el tono que va a tener al final, que va a ser un uso constante del mando. Pues yo estoy probando Project Giant Robot, que es una de las creaciones de Miyamoto para darle un buen uso al Gamepad. Previamente he estado probando también Project Ward, que me ha gustado muchísimo. Y este es de robots, que me parece una pasada, chicos. Además, el mando está perfectamente estudiado de tal forma que tú al empezar puedes mover con cada stick, puedes mover las piernas y avanzar girando el mando. Voy a arrancarlo como si fuera un coche, ¿vale? Y a partir de ahí, a través del Gamepad puedes ver la cara de tu enemigo, ¿eh? Y luego ir caminando y soltar el puño en el momento en que crees que estás... Incluso puedes hacer un poco de contorsionismo, adelantarte un poquito y volver a soltar el puño en el momento. Evidentemente, es más bien un prototipo, es una creación de Miyamoto, pero desde luego esto va a tener bastante buena pinta cuando esté terminado. Los niveles de Captain Toad son como los de Super Mario 3D World. También había niveles similares a los de este juego, pero aquí parece que habrá más, con más elementos, más profundidad. De momento parece que es bastante interesante. He jugado un nivel, a ver qué tal sigue. Pues nada, Mario vs. Donkey, muy bien, aquí lo podéis ver, muy bonito y unos puzles ahí locos. Yo personalmente son muy malos, pero me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, no he pasado el cuarto y acabo de retar a Gustavo a ver si él lo puede pasar. Que no creo. Pero vamos, está muy bien, ¿eh? Los Puzzles de Mario vs. Donkey siempre nos han gustado. Mario vs. 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 Mario vs del abanico de juego a cinco jugadores a la vez, o sea que está muy divertido. El Splatoon, ¿no? ¿Qué nos ha parecido? Fenomenal, tío, sensacional, juegazo. Sí, claro. Porque nos habéis puesto moraos, verdes, azules, de todos los colores. Tío, que a lo menos en su tinta, esto está sensacional, chavales. Mirad, hemos competido el equipo de Hobbit Consolas con la Nintendo Acción, bueno, revista oficial Nintendo, y nos han machacado, ¿vale? Se nota que nosotros estamos más habituados a disparar, ¿no? Es una locura, un caos. Es sensacional. Es online. ¡Ah! ¡Hola! Y aún nos falta para mostraros, pues, un grupo de estrellas. Las figuras Amiibo, que Nintendo empezará a vender cuando se lance el Super Smash Bros. de Wii U. De momento están aquí en una vitrina, son intocables, pero ya podemos ver que son preciosas. Y aún nos falta para mostraros, pues, un grupo de estrellas.